Hola, ¿cómo están? Ya estamos listas para grabar nuestro último video de este año. Este video iba a ser solo una despedida, pero lo que queremos hacer es despedirnos haciendo lo que más amamos. Claro, tejer. Que es tejer. Así que para hoy día les hemos traído estas mini campanitas que son un pretexto para agradecerles por todo este año de compañía. Como despedida vamos a tejer estas campanitas y lo primero que tenemos que hacer es un resumen. Acá tengo las dos piezas para tejer la campanita y la primera es la campanita en sí. Está tejida toda en medios puntos, empieza por acá arriba con un aro deslizado, se teje y se termina con un borde en punto cangrejo. Ahí está, esta es la campanita en sí. Y tengo acá ya el péndulo que se empieza por abajo. Hacemos primero este punto puff y luego tejemos las cadenitas para poder hacer que cuelgue dentro de la campana. Para estas campanitas realmente se necesitan muy pocos materiales. Vamos a ver cuáles son. Lo que vamos a usar para tejer estas campanitas son muy pocos materiales. Tenemos el hilo, que es un hilo de algodón delgado para tejer a crochet, que está recomendado más o menos para un crochet de 2 a 2,5 milímetros. Todas las campanitas las hemos tejido con un crochet delgado de 2 milímetros para que quede el tejido bien tupido. Y también vamos a necesitar una aguja y una tijera. Esta campanita se teje en minutos, o sea que lo primero que vamos a hacer es tejer la campanita. Vamos a empezar a tejer estas campanitas haciendo un aro deslizado. Pero voy a dejar una colita larga, porque esta colita que voy a dejar al inicio me va a servir para colgar la campanita. Entonces dejo más o menos unos 15 centímetros, o si ustedes quieren dejan un poco más y después lo recortan según el tamaño de hilo que quieran para colgar. Entonces una vez que dejan este hilo, hacen ya el aro deslizado. Entonces tengo el hilo largo delante de la mano y voy a enrollar mi dedo índice. Entonces doy la vuelta y cruzo. Entonces se forma un aro que lo saco del dedo. Entonces para formar el aro deslizado, tomo el crochet, introduzco en este aro de adelante para atrás y jalo la hebra. Ahí está, ¿ven? Entonces ahora sí se acomodan. Y van a tejer una cadena para enganchar el aro deslizado. Entonces así está listo nuestro aro deslizado. Vamos a empezar la hilera 1 y en esta hilera vamos a tejer 6 medios puntos en el aro deslizado que acabamos de hacer. Entonces empezamos haciendo el primer medio punto. Lo vamos a hacer introduciendo el crochet de adelante para atrás en el aro que acabamos de formar. Tomamos la hebra y la pasamos. Entonces van a tener 2 puntos en el crochet que los cierran juntos tomando la hebra y pasan. Entonces ese es nuestro primer medio punto. Entonces vamos a seguir tejiendo medios puntos hasta que tengamos 6. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo los 6 medios puntos de la hilera 1 y para cerrar esta hilera lo que vamos a hacer es cerrar primero el aro y lo único que tengo que hacer es jalar la colita, ¿ven? La que habían dejado larga la jalan y cierran el aro deslizado. Entonces ahora sí vamos a terminar la hilera 1 haciendo un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de la misma hilera. ¿Ven? Acá está. Entonces introducen el crochet tomando toda esa cadena. Toman la hebra y pasan por la cadenita y por el punto que tenían en el crochet. Este es un punto deslizado. Entonces de esta manera he terminado la hilera 1 y ahora pueden aprovechar de jalar bien la colita del hilo para cerrar bien el aro deslizado. Vamos a tejer ahora la hilera 2. Empezamos levantando una cadena y vamos a repetir un motivo que es un medio punto en una cadena y un aumento en la siguiente. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta hilera 2. Empezamos el primer motivo tejiendo un medio punto en esta misma cadenita donde habíamos hecho el punto deslizado y vamos a aprovechar de asegurar esta colita. Vamos a ir perdiéndola en unos 2 o 3 cadenas de esta hilera. Entonces hacemos el medio punto y en la siguiente cadena hacemos el aumento. ¿Ven? Como pierdo, pongo encima del crochet esta colita del inicio. Entonces ahí la voy a asegurar. Entonces vamos a tejer un medio punto y otro en la misma cadena para que se forme el aumento. Entonces ya tengo el primer motivo. Vamos a hacer uno más. Hacemos en la siguiente cadena un medio punto. Ahí está. Y en la siguiente un aumento. Entonces ya tengo tejidos dos motivos. ¿Ven? Y en estos dos motivos he asegurado la colita pero no la voy a cortar. Entonces lo que falta es tejer un motivo más. Tejemos un medio punto y un aumento. Entonces en esta cadenita hago dos medios puntos. Listo. Voy a terminar esta hilera también haciendo un punto deslizado a la primera cadena del medio punto de esta misma hilera. ¿Ven? Entonces así he terminado la hilera dos y deben tener nueve medios puntos. Entonces antes de seguir lo que voy a hacer es pasar esta hebra de la colita de atrás. Está detrás del tejido. Hacia adelante. Entonces jalo solo para que no se me desteja. Voy a introducir el crochet dentro del aro deslizado del inicio. ¿Ven? Busco la hebra que está atrás y la paso hacia el lado de adelante del tejido. ¿Ven? Entonces ahí voy a seguir tejiendo la campanita. Y este hilo me va a servir después para colgarla. Vamos a tejer la hilera tres. Empezamos la hilera haciendo una cadenita. Y ahora vamos a hacer el motivo que es dos medios puntos, un aumento. Entonces empezamos el primer motivo. En esta misma cadena tejemos el primer medio punto. Me voy a la siguiente y tejo el segundo medio punto. Y termino este primer motivo con un aumento. Es decir que en esta cadena voy a tejer dos medios puntos. Va uno. Y dos. ¿Ven? Entonces así he tejido el primer motivo de esta hilera tres. Vamos a tejer otro. Entonces empezamos con un medio punto. En la siguiente cadena hacemos otro medio punto. Y en la siguiente, que sería la tercera, hacemos dos medios puntos porque es un aumento. Va uno. Y dos. Entonces ya tejí dos motivos. Nos falta tejer uno más para terminar esta hilera. Ya estoy terminando la hilera tres. He tejido el último motivo que me faltaba. Y voy a hacer un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de esta hilera para terminar. Entonces simplemente desliza. Entonces así hemos terminado la hilera tres y deben tener doce medios puntos. Las hileras cuatro, cinco y seis vamos a tejer recto sin ningún aumento. Es decir que vamos a tejer doce medios puntos. Entonces estas tres hileras las hacen tejiendo una cadena al inicio. Y luego simplemente hacen un medio punto en cada cadena. Entonces cuiden que vayan teniendo doce. Van dos, tres, cuatro. Y así continúan hasta que tengan los doce. Ya tejí los doce medios puntos de esta hilera cuatro. Y la termino también con un punto deslizado al medio punto de inicio. En su cadenita. Entonces ahí ya terminé la hilera cuatro. Entonces vayan tejiendo la hilera cinco y seis. Donde repiten la hilera cuatro. Que son solo estos doce medios puntos. Ya llegué hasta la hilera seis. Va quedando lista la parte de arriba de esta mini campana. Y empezamos la hilera siete. Hacemos una cadena. Y empezamos a tejer el motivo que es. Tres medios puntos y un aumento. Entonces empezamos con el primer medio punto. Entonces vamos a tejer el número dos. Y el número tres. Y en la siguiente cadena hacemos un aumento. Es decir que tejemos uno. Y dos medios puntos. Entonces así he tejido un motivo. Vamos a repetir uno más. Entonces hacemos uno. Dos. Tres medios puntos. Y en la siguiente cadena hacemos un aumento. Entonces ya tengo dos motivos. Y solo nos falta tejer uno más. Para terminar esta hilera siete. Ya tejí el último motivo de la hilera siete. Entonces la voy a cerrar. Haciendo un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de esta misma hilera. Entonces simplemente deslizo. Entonces así hemos terminado la hilera siete. Y deben tener en total quince medios puntos. Vamos a tejer ahora la hilera ocho. Empezamos levantando una cadena. Y lo que vamos a hacer es tejer el motivo que son. Dos medios puntos y un aumento. Entonces empiezo a tejer en la misma primera cadena. El primer medio punto de este primer motivo. Va uno. Dos medios puntos. Y en esta tercera cadena hago un aumento. Entonces hago uno. Y dos medios puntos. Ya tengo el primer motivo. Vamos a hacer uno más. Entonces es un medio punto. Segundo medio punto. Y en la siguiente cadena hago un aumento. O sea, uno. Y dos. He tejido dos motivos. Entonces ustedes continúan repitiendo este motivo en esta nueva hilera. Ya repetí todos los motivos de esta hilera ocho. Y lo que voy a hacer es terminarla también haciendo un punto deslizado a la cadenita del primer medio punto de esta misma hilera. Entonces así he terminado la hilera ocho. Y ven como va tomando forma ya la campanita. Y deben tener veinte medios puntos. Nos toca tejer ahora la hilera nueve. Y en esta hilera vamos a hacer el borde de la campana que se hace en punto cangrejo. El punto cangrejo como su nombre lo dice se teje en sentido contrario a lo que habitualmente tejemos. Es decir que no vamos a avanzar hacia el lado izquierdo. Como hacemos cuando tejemos medio punto o otro punto de crochet. Sino que vamos a retroceder. Entonces vamos a empezar a tejer esta hilera nueve. Empezamos esta hilera tejiendo una cadena solo para levantar el tejido. Y vamos a hacer el primer punto cangrejo. Tengo que enganchar esta cadenita previa a donde hice el punto deslizado. Entonces para eso voy a girar el crochet en forma contraria a las agujas del reloj. Por arriba. E introduzco el crochet en la cadenita del punto anterior. Ahí está. Entonces toman la hebra. Jalan. Y pasan por el punto. Y van a tener dos puntos en el crochet que están cruzados. Y simplemente los tejen juntos. Toman la hebra y pasan por las dos hebras que tenían en el crochet. Ahí está. Entonces hemos hecho así nuestro primer punto cangrejo. Vamos a hacer uno más. Ahora tengo que tomar la siguiente cadenita previa a la que acabo de tejer. Entonces vuelvo a girar el crochet. Tomo la cadenita previa. Jalo la hebra. Tengo otra vez dos puntos en el crochet que están cruzados. Y los tejos juntos. Ya tengo dos puntos cangrejos. Vamos con otro. Entonces ahora buscan la anterior cadenita. Ven acá está. Giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Introducen el crochet. Jalan la hebra. Los dos puntos del crochet les quedan cruzados. Y los tejen juntos. ¿Qué les parece si hacemos uno más? Para que vayan practicando. Giramos el crochet en sentido contrario a las agujas del reloj. Tomamos esta cadenita anterior. Jalo la hebra. Tengo dos puntos cruzados en el crochet. Y los tejo juntos. Entonces ya tengo cuatro puntos cangrejos. Ven que lindo se van formando como estas ondas. Y entonces ustedes continúen tejiendo uno en cada cadena de la hilera anterior. Quiere decir que tienen que tener 20 puntos cangrejos. Ya di toda la vuelta tejiendo los puntos cangrejos. Y voy a terminar haciendo un punto deslizado igual. Giro al primer punto que había tejido. Jalo la hebra y paso por la cadenita que tenía. Y simplemente ahí jalan. No aseguren la hebra para que no les quede un nudo muy grande. Jalan. Es decir, hacen una cadena al aire. Retiran el crochet. Cortan. Y retiran la hebra con la que estaban tejiendo. ¿Ven? Entonces así ya quedó lista esta hilera 9. Que es de punto cangrejo. Que forma el borde de la campanita. Y hemos terminado de tejer la campana. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es perder este hilo de abajo. Por dentro del tejido. Para que quede bien acabado. Para perder esta hebra. Ya la enhebré en una aguja. Simplemente dan la vuelta. Y por el lado de atrás de la campanita. La van pasando por algunas puntadas. ¿Ven? Buscan los hilos. Y la van pasando por dentro. Entonces así la colita va a quedar escondida. ¿Ven? No mucho porque como este tejido es pequeñito. Y no va a ser muy manipulado. Sino que va a ser un adorno. Pasan por unos 3 puntos. ¿No? Entonces jalan. No jalen mucho para que no se deforme el borde. Retiran la aguja. Con la que han pasado la hebra. Y cortan al ras. Entonces de esta manera ya quedó perdida la colita. Y no se ve. Y queda bien seguro. Entonces así hemos terminado de tejer esta parte de la campanita. Que es la campana en sí. Y queda el hilo de arriba para poder colgar la campana. Ya tenemos la campanita. Entonces ahora vamos a tejer el péndulo. El péndulo puede ser tejido. Que se teje también en un ratito. Son un par de puntos. O si no pueden colgarle un cascabel. Ahora venden unos cascabel pequeñitos. Entonces le dan un detalle diferente. Vamos a usar este hilo amarillo para hacer el péndulo. En la muestra los hicimos con lana blanca. Pero para que se vea mejor usamos amarillo. Ustedes pueden usar cualquier otro color por supuesto. Entonces empezamos haciendo un aro deslizado. Y en esta vez no voy a dejar una cola larga. Solamente dejen unos 5 o 6 centímetros. Porque la vamos a perder. Entonces igual como hicimos en la campana. Enrollamos el dedo. Retiramos. Introducimos el crochet dentro del aro. Y jalo la hebra. En este caso del péndulo no voy a hacer la cadenita de enganche del aro deslizado. Entonces vamos a empezar a hacer el péndulo haciendo un punto puff de 5 medias varetas. Entonces para eso esta cadenita que pasé para tomar el aro deslizado la jalo un poquito. Solo un poquito. Y empiezo a hacer las 5 medias varetas del punto puff. Entonces hago una lazada. Introduzco el crochet en el aro. Y jalo. Y no la termino. Va una media vareta. Entonces tenemos que hacer 5. Ya van 2. 3 4 y 5 Una vez que tienen todas esas 5 medias varetas en el crochet. Toman la hebra y pasan por todos los puntos juntos. Y aseguran con una cadenita que la ajustan bien. Para que quede bien redondo el péndulo de nuestra campana. Entonces ahora si van a cerrar el aro deslizado y ajustan. Entonces este punto puff forma el péndulo de nuestra campana. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 6 cadenas. 1 2 3 4 5 y 6 Entonces eso es todo lo que vamos a hacer para tejer el péndulo. Entonces ahora hago una cadena al aire. Tomo la hebra, jalo. Y jalo. Más o menos dejando unos 10 a 12 centímetros. Porque con este hilo vamos a coser el péndulo a la campanita. Entonces cortan. Ahí está. Y retiran la hebra con que estaban tejiendo el péndulo. ¿Ve? Entonces de esta manera ya quedó listo. Ya hemos terminado las dos partes. Entonces ahora vamos a armar estas mini campanitas. Tengo acá la campanita que la he volteado por el lado del revés. ¿Ve? Acá tengo adentro quedó la hebra con la que vamos a colgar. Que habíamos sacado hacia el lado derecho del tejido. Entonces he volteado la campana por el lado del revés. Y el péndulo lo he enhebrado por la parte de arriba. La hebra que quedó arriba en una aguja. Entonces lo que hago simplemente es coserla a la parte de arriba de la campana. Entonces buscan donde está el aro deslizado y toman una hebra y pasan. ¿Ven? Entonces eso es todo. Le dan un par de puntadas. Ahí está. Vamos a pasar bien. Esta aguja no ayuda mucho. Seguramente ustedes tienen una con más puntas. ¿Ven? Entonces ya hice una puntada. Vamos a hacer otra. Y anudo. Anudan pasando. Hacen un aro. Y por ahí pasan la aguja. ¿Ven? Así se anuda. Un nudito simple. Y van a tener cuidado de perder la hebra sin pasar por el lado derecho de la campanita. Para que no se vea esta hebra de otro color. ¿Ven? Pasan por unos tres puntos. Acá está. De nuevo. Listo. Pasamos la hebra. Queda ya perdida. Y cortamos. ¿No? Córtenla un poquito más arriba. No la dejen al ras porque esto va dentro de la campana y no se ve. ¿No? Entonces así no se va a salir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver a voltear la campanita. Que la habíamos dejado al revés. ¿Ven? Entonces simplemente jalan la hebra que va a salir para colgar. Y ya queda el péndulo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enhebrar la parte de abajo del péndulo para perder esa hebra. Ya enhebré la aguja en la hebra que está en la punta del péndulo. Y simplemente la paso por dentro del punto puff que hicimos. ¿Se acuerdan? Para que forme la bolita del péndulo. La pasan. Una. Y vuelven a pasar otra vez. ¿Ven? Ahí está. Vuelven a pasar por dentro del punto puff. Y ahí ya queda bien enganchada. Entonces ahora sí vamos a cortar esta hebra al ras. Listo. Entonces así hemos perdido esa colita que quedaba. Y ya quedó listo el péndulo. ¿Ven? Si ustedes quieren que el péndulo sea menos largo. O sea que asome menos por la parte de abajo de la campanita. Le hacen unas 5 o 4 cadenas nada más. O si quieren más largo le aumentan 1 o 2 cadenas. ¿No? Eso ya depende de ustedes. Opcionalmente si quieren hacer un lazo en la parte de arriba de la campana. Enhebren una hebra del color que quieran hacer el lazo. Y pasan por arriba. ¿Ven? Donde está justo el nudo deslizado y la primera hilera. Entonces pasan la aguja y tengan cuidado que no se vaya del otro lado. ¿Ven? Ahí pasan y jalan. Entonces ahora sí sacamos la aguja. Y vamos a hacer ahí un lazo. ¿No? Entonces podemos hacer primero un nudito para asegurar. Un nudo simple. Vamos a hacer el lazo ahora haciendo un bucle. Enrollamos. Vamos a hacerlo más largo. Ahí está. Enrollamos el bucle. Y por el espacio de abajo pasamos el otro lado del hilo. ¿Ven? Entonces hacen las dos partes del lazo. Y lo ajustan al tamaño que ustedes quieran. ¿Ven? Voy a hacer un lazo bien pequeñito. Entonces voy jalando. Lo voy ajustando y jalo. Entonces una vez que ya tienen el tamaño que desean. Cortan ambos lados. ¿Ven? Saco un lado. Y el otro lado. Entonces así quedó listo este lazo de adorno. Que va en la parte de arriba de la campanita. Acá tengo varias campanas ya terminadas. En estas tres de abajo hemos usado los colores navideños. ¿Ven? La campana está tejida en blanco. Tiene el péndulo en verde. Y el lazo en rojo. Estas son un modelo navideño. Pero también pueden tejerlas en otros colores. Miren. Miren que lindas quedan. En colores del arco iris. ¿No? En todas estas campanitas hemos usado un color diferente. Para tejer el cuerpo. Y los péndulos y los lazos están hechos en blanco. Estas campanas quedan bien pequeñitas. Desde el borde. En punto cangrejo. Hasta la punta. Tienen más o menos dos centímetros y medio. Ahora sí. Llegó el momento de despedirse. Sé que es triste despedirse. Pero tenemos la ilusión de regresar con muchísimo más trabajos y compartirlo con ustedes. Nos cuesta despedir este año porque el cariño que nos han dado ustedes es increíble. Entonces por eso mi emoción es por el cariño de ustedes. Feliz Navidad y nos vemos el 2018. Chao. Chao.